Por que se me tocó a mi estraguer Por eso lo rompe a mi Eh, ¿le llenaste el tanque a la beba? Porque hoy a la noche, eh Hoy a la noche 400 kilómetros Le llenamos el tanque con la camioneta ¿Sabés cómo salimos hoy de acá? El piano de acá, mirá, eh, mirá, de acá El tipo de honky que sale hoy Voy de acá, voy de acá No, no, Adela, no Así, así Así a mover Bueno, che, ¿entramos al juego o qué onda? Y bueno, habrá que entrar al juego De acá, mirá Te pasa eso, que sabemos que te salta agua No, no Pero tenés que apoyar nomás Porque si la revolvías Y nunca parás de ganar Habla de Boca De ahí, saltamos a la ciudad Para los que no lo conocen el meme, que es imposible Que no lo conocen Esta imagen es buenísima La verdad La verdad La verdad Que va a quedar sin batería A mí, señor Yo acredito que le va a contar Pero para ¿Por qué te pone nerviosa que me ponga cerca? No entiendo ¿Querés chorizo vos? No, no quiero chorizo No ponga las manos, Lu, que es peor Señor, guarda esa menina, pa' Si no te conté sin nombre Que te dice ¿Viste qué pasa? Que parece el pastor Joe Callalo Por favor, porque me pone más nervioso ¿De qué habla, Flor? Si, 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 si ¿Te vas a caer? No, esta inestabilidad increíble No, ya Ay Ah No, no podría ser puto La verdad Me gustan demasiado las mujeres Todas, todas Morochas, rubias Contexto Por signos de Ibai acaba de pagarle una La nota al ex jugador de aniquiladores Nadir Lowa Para que juegue con ellos el siguiente split Pero Nadir era a su vez jugador de la Esportiva Grama Un club profesional de tercera división catalana Por lo que Ibai pagó lo suficiente para que Nadir rescindiera su contrato profesional Y ahora se dedique solo a jugar en la Kid League Sentando un precedente peligroso para clubes profesionales Por lo que la Esportiva Grama ha mandado una carta abierta a la Federación Catalana Pidiéndoles que hagan algo para regular a la Kid League Que se maneja como quieren bajo sus propias normas Sin duda un parteabas que incluso a la propia FIFA y a sus clubes agremiados No les debe de causar mucha gracia Pues alguien ajena a su organización Les puede quitar jugadores así de fácil Y todos creyendo que la liga árabe era la amenaza La FIFA puede acabar con… Acaba de comparar al Atleti Hat con Porcinos No, no No, no, no he hecho esto, no Bueno, hace poco lo conocen chilenos al amigo que me trajo la buneta ¿Cómo se llamaba? ¿Quintana puede ser? Ese chico frántico de Uy de Chile Perdón, de colo colo No me voy a matar De colo colo, de colo colo Nooo Nt, Nt, Nt 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 ¿Qué estás mirando, blu? Lo has mirado, blu? No lo has mirado Un comienzo O Infinity OV El upside El Y si sueñas conmigo, pedirme perdón. ¡Hija de puta! Voledor de heces. ¿Y lo bien que vuelen las estes, amigos? Está re grave, Fabi. Ah, yo también. Bueno, acá estaba mejor, creo. No sé qué hace Fabi tan agarrado, como si estuviese por caer. ¡No, no, no! ¿Para qué le digo que... ¿Para qué le digo que no se puede mandar este? ¿Para qué le digo que se puede mandar este? Que no voten a nazis, que es tan fácil. No, es realmente tan fácil no es. ¡La concha de tu madre! Uy, amigo, este es anguche, está muy bien, boludo. Estoy llorando. ¡Se escucha bien! Lolo, ¿vos podés jugar, no hay drama? ¡Uy, amigo! ¡No lo quemé! ¡No lo quemé! ¡Qué! ¡Bien! ¿Están listos? ¡Sí, vamos a darlo y buenas noches! ¿Qué es doble? ¿Double es lo que decía Co... ¡No! Dejé eso y dije... ¡Ata va por el saco! ¡Es Ryan Gosling peruano! ¡Maldita! Sin pasar cuarto de final del Mundial. Dos generaciones crecieron sin ver a Argentina una semi del mundo. Nosotros lo vimos en dos finales distintas ya. Entonces, y ahora parece que somos máximos candidatos al próximo Mundial. Entonces, hay que disfrutar esto. No estemos pendientes de, no, pero fue a Bolivia, se puede festejar esto. Disfrutá, boludo. Sos argentino, sos campeón del mundo. Esto se va a terminar en algún momento. Y vas a pensar, qué boludo. Yo pensando en qué. Disfrutá, festejá, boludo. ¿Ya tiene el aceite ahí? Sí, ya tiene el aceite. Mirá, mirá cómo se va poniendo rojo. Se va calentando. ¿Qué es eso? ¿Me vas a acordar alguna que yo conozco? ¡Qué buen primer plano que te hice! ¡Eh, está Juan Frita en el chat, boludo! Juan Frita, hoy jugamos contra tu país. ¿Cómo atrasás, Juanjo? Vivimos todos en el mismo mundo, amigo. Está bien, pero... Vivimos todos en el mismo mundo, amigo. Somos todos los mismos. Cuando te va el cajón, sos lo mismo. No, no, no. Sos lo mismo. No, bueno. No, que... Es solo el Coscu, pero... Yo tengo ganas de dormir con Bolivia, boludo. Andá, o sea, nos juntamos mañana a dormir. Y Agarre me dice, no, pero yo tengo ganas de pollerear. Bueno, pollereemos mañana. No, pero no sé qué. Lo tuve que bolear más o menos. Después, obviamente, que la pasa bien, pero... Es muy pollera. ¿Cómo no vas a querer ir a comer un asado con los amigos? Y a mí me ve todos los días. Lo peor de todos, chicos, es que... Bueno, lo que me pasa a mí, igual... Pedilo. Lo tenés que pedir. Lo tenés que pedir. No, pero vamos a panar Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto, esa es la madrugada Cuando sale la luna, esa es demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto, esa es la madrugada Cuando sale la luna, esa es demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Es que ella a mí me tiene enemiga, pero de mí Mimi, ¿te quedan las patas colgando cuando cagas? ¿Te quedan las piernas colgando cuando cagas? Sí